Hola Francisco, buenas noches, un gusto. Igualmente, doctor. Bueno, seguramente usted ha escuchado todo el entretelón referido para llegar al punto de la reforma judicial. Y casos como estos, que no diría que sorprenden, pero es uno más de los tantos que se dan. ¿Qué lectura tiene usted sobre esta situación? Ha sido muy clara tu introducción, tu relación de este penoso caso. Digo penoso pensando sobre todo en los policías, pues, ¿no? En los policías asesinados. Pero mira, es apenas una de las tantas muestras, o una de las tantas cuentas, del interminable rosario de irregularidades, de acciones delictivas, de violaciones a los derechos. En fin, que está produciéndose, como tú bien lo decías, diariamente, ya hace muchísimos años, en esta justicia que está al revés, que está de cabeza. Esta justicia que pone en riesgo la libertad, la dignidad, el patrimonio, la seguridad jurídica de las personas, ¿no? Mira, las detenciones preventivas, las medidas cautelares, el hacinamiento carcelario a partir de estas detenciones preventivas abusivas en su gran mayoría, la retardación de justicia, la no resolución de los casos, todo esto no es sino una radiografía de, no de una crisis judicial ya, de una tragedia judicial, de una vergüenza nacional que protagonizan una buena parte de los jueces y de los fiscales, ¿no? Está claro ahí que, en este caso, el juez o la sala están obedeciendo órdenes de alguien, no están aplicando la norma, no están aplicando la ley, no están aplicando la Constitución. Están obedeciendo órdenes que, al parecer, además, se contradicen en determinado momento, ¿no? Bueno, este es un caso, tú lo has dicho, hay cientos de casos, yo te diría miles de casos, que no tienen el relieve público de este y que se producen todos los días. Por ello, la urgencia inaplazable de la reforma. Y tengo que decírtelo con franqueza, no se puede esperar ya nada del Estado ni del gobierno. Tenemos 40 años de vida democrática y, pese a algunos intentos que se hicieron en los años 90, cuando yo era parlamentario, no ha habido ningún proceso serio de reforma judicial. Mucho menos en estos últimos 10 años, en esta última década, en la que la visión autoritaria de los gobiernos de turno ha subordinado absolutamente a la justicia, a sus intereses políticos, a sus intereses partidarios. Y a partir de esa subordinación, los jueces hacen lo que quieren. Como obedecen al gobierno, después pretenden impunidad que el gobierno les dé con motivo de lo que ocurre, ¿no? Por eso señalabas bien en la parte final. Estamos frente a una proliferación de consorcios delictivos, entre jueces, abogados, fiscales, policías, personal médico, y, ¿cómo no?, autoridades, pues, del Poder Ejecutivo, ¿cómo no? Entonces, por eso, mira, la urgencia. No podemos esperar más tiempo. Hay que ponerle la firma para que viabilicemos una reforma, para que tengamos jueces honestos, jueces probos, al menos jueces que no dependan en absoluto del poder político, y que sean idóneos, pues, para administrar justicia, que respeten los derechos de las víctimas, claro, por supuesto, pero que también están en la obligación de respetar el derecho de los presuntos culpables. Este es mi primer comentario. ...como en este, el de, el Tribunal Séptimo de Sentencia. Y cuando observa que hay un Consejo de la Magistratura, hay un Consejo de la Magistratura que hace caso omiso. O sea, se hace de la vista gorda, por aquí no pasó, por aquí yo no lo vi, a mí no me la contaron, a mí no me llegó. O sea, el Consejo de la Magistratura, ¿para qué está? Está para investigar, está para establecer responsabilidades administrativas, en principio, de autoridades judiciales que hacen mal su trabajo, o que por lo menos dan la impresión de que favorecen o no a alguien. Por eso es un ente administrativo, regulador, fiscalizador de las acciones de vocales, de jueces. Pero, ¿qué vemos? Vemos a un Consejo de la Magistratura actual, que cuando existen varias denuncias de irregularidades o de favorecimientos, no hace nada. Entonces, ¿cómo ir a votar en una próxima elección judicial? Cuando vemos cómo son los actuales magistrados. Mira, no, no es un tema menor el que estás comentando, ¿no? Me has mostrado hace un momento, has mostrado a la audiencia, la fotografía de los tres consejeros de la magistratura, que son parte de la cúpula judicial, elegida, dice, en el año 2017, por voto popular. Hace solamente un mes, un poco más, un poco menos, el que era presidente de ese Consejo de la Magistratura, que está en la foto, ahora sigue siendo consejero, ha dejado de ser presidente. Bueno, fue descubierto una vez que salieron audios, donde él estaba regalando, vendiendo, distribuyendo cargos judiciales. Sí, es el señor Molina, si no me equivoco, que está al medio de la fotografía, que renunció frente al escándalo, pero siguió en el cargo de consejero, hoy día está de consejero este abogado, por Dios, ¿no? Y entonces, claro, ese es el Consejo de la Magistratura que tenemos, donde su presidente distribuye cargos entre sus militantes, porque este señor es militante del MAS, claramente, ¿no? Y entonces, mira, ese Consejo de la Magistratura tiene una serie de tareas fundamentales para una correcta administración de justicia. En primer lugar, el manejo del presupuesto, que es miserable. En segundo lugar, tiene labores y atribuciones disciplinarias, que no las ejercen. Tiene labores de evaluación del desempeño de los jueces. En estos diez años, te lo digo de manera muy seria, no ha habido una sola evaluación de desempeño de ninguno de los 1.100 jueces que existen. Ninguna. Y entonces las destituciones, en muchos casos, han sido arbitrarias, sin investigación. Pero además de las facultades disciplinarias, tienen una otra labor fundamental, estos caballeros. Tienen que llevar adelante, tienen que dirigir la escuela de jueces. O sea, que es el lugar donde no solamente se aprende el ejercicio de la judicatura, sino ese es el lugar donde debe, de la manera más importante, generar valores éticos, de transparencia, de prontitud, de servicio público. No, pues, mira, convocan a unos concursos, ¿no? Y dice que ellos mismos, no sé si estos tres, o sus funcionarios, venden los exámenes. Bueno, mira, estamos en una situación de tragedia. Llama a la sonrisa, pero la sonrisa se te quita cuando detrás de esto está el sufrimiento de la gente. Ya sea de las víctimas de los delitos o de los propios presuntos delincuentes. No hay justicia en Bolivia. Por eso la urgencia de la reforma. Hablando de la reforma, doctor, la reforma no solamente tiene que ser de fondo, de forma, perdón, tiene que ser de fondo. Y en un año como este, donde los bolivianos tenemos que tener la esperanza de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que elegir autoridades judiciales que nos den garantías, que nos den certidumbre. ¿Qué impulsa esta reforma judicial en grandes rasgos? ¿En qué va a cambiar la justicia si se logra llegar al referéndum que se impulsa a partir de ustedes los juristas? Mira, la primera puntualización, si me permites, es que la reforma judicial tan urgente, tan necesaria, no es una cuestión de unos meses, como lo dijo de manera facilona algún portavoz gubernamental. No, es una tarea que hay que llevarla en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero el punto de partida tiene que tener características estructurales. No podemos empezar la reforma con parches, con curitas que tapan los males. Estamos frente a varios tumores cancerígenos con motivo de la Administración de Justicia que están haciendo metástasis ya en el propio cuerpo social. Mira, nuestro planteamiento se resume en tres bases. Y digo bases porque sobre ellas es que vamos a poder levantar una nueva Administración de Justicia, te decía, en el mediano y en el largo plazo. La primera base es eliminar la injerencia partidaria en la selección de los postulantes a la cúpula del órgano judicial. Esa selección la ha hecho el 2011, la ha hecho el 2017 y posiblemente quieran hacerla, quieran hacerla el 2023. Y en esa selección de postulantes no han tomado en cuenta méritos, no han tomado en cuenta capacidades, currículum, hojas de vida, producción intelectual. Hay excepciones seguramente, pero la gran mayoría han sido seleccionados como candidatos a partir de su filiación gubernamental, de su proximidad partidaria con el gobierno de turno. En fin, es muy grave esto. Y nos han presentado a partir de esa selección, llamémosla partidocrática, nos han presentado más de 100 nombres en una papeleta del tamaño de una sábana. No los conocíamos a nadie, ni siquiera a los que estamos en el mundo judicial. Y el 60% de los bolivianos hemos votado nulo o blanco, rechazando esa lista espúrea. Y están ahí los señores, sin embargo, más allá de nuestros rechazos, están ejerciendo jurisdicción, haciendo estas tropelías, ¿no?, de las que nos enteramos en cada momento. Bueno, entonces, no, eliminemos, eliminemos la atribución del parlamento de la Asamblea Legislativa de seleccionar postulantes. Este es el planteamiento que estamos haciendo y en lugar de la Asamblea Legislativa estamos proponiendo una comisión ciudadana que califique las postulaciones, que convoque a los postulantes, que les tome exámenes y que solamente vea méritos, idoneidades personales, idoneidades profesionales. Claro, esa comisión tiene que estar en la Constitución, por eso la reforma. No ha sido fácil encontrar cómo se nombran a estos nueve personeros de esta nueva institución constitucional que queremos crear, que es la Comisión Nacional de Postulaciones. Pero mira, lo que hemos hecho se aproxima un poco a lo que quisiéramos, ¿no? Dos de estas personalidades, hombre o mujer, indígena o no indígena, eso no interesa, lo que interesa es que sean personalidades con antecedentes notables, dignos, etc. Dos personas son elegidas, son seleccionadas por las universidades, por el sistema universitario, a través de sus facultades de derecho. Otras dos vienen a ser seleccionadas por las organizaciones de la prensa. Nos parece muy importante que la prensa participe de esto. Otras dos vienen seleccionadas por la Asamblea Legislativa, pero haciendo equilibrios, uno por mayoría y otro por minoría. Ya somos seis, ¿no? Ya tenemos seis personalidades. La séptima viene del Colegio de Abogados, la octava viene de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, y la novena del Sistema Jurídico Indígena Original. Bueno, son nueve personalidades que en conjunto van a equilibrar lo que podrían ser eventualmente algún tipo de preferencias, ¿no? Y creo que ellos van a ser los que pueden efectivamente, deben efectivamente, hacer una selección verdadera de los postulantes en base exclusivamente a méritos, ¿no? Y esto, mira, esto tiene que ocurrir antes de diciembre o antes de noviembre cuando está convocada la elección judicial, creo que han convocado esta vez para octubre, porque si no vamos a repetir la vergüenza, la parodia, a la tragedia del año 2011 y del año 2017 y con otros nombres y con otras caras vamos a tener a estos personajes, a estos personajillos, diría yo, ¿no? Traficantes de la justicia, nada más y nada menos que en la cúpula del órgano judicial. No, tenemos que cambiar esas reglas, las nuevas reglas es posible que se apliquen si es que en estos tres meses o en estos dos meses y tres semanas, porque ya ha pasado una semana, efectivamente la comunidad responda, que le ponga la firma a la propuesta nuestra, que ya es una propuesta de la sociedad y con esa firma podemos hacer irreversible el referéndum, todavía hay pasos por delante que dar, pero un millón quinientas mil firmas no es sino la voz de un millón quinientos mil bolivianos que debe ser escuchada y entonces, claro, pueden dilatar, pueden hacerse a los distraídos especialmente estoy hablando de los próximos pasos que tienen que darse en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal Constitucional, pero no van a poder ignorar esta fuerza ciudadana que estamos movilizando de la manera más pacífica, más democrática y más propositiva y si esto ocurre, bueno, pues ya el fenómeno es irreversible, vamos a tener referéndum posiblemente entre julio y agosto, ese momento, el momento que la gente vaya a votar por una reforma en relación a lo que te explico, que es una de las partes, no es todo, en ese momento han cambiado las normas y por tanto todos los afanes preelectorales que hoy día están haciendo en el Parlamento y en el propio Tribunal Supremo Electoral con la normativa con la normativa antigua quedan inmediatamente anulados porque lo que estamos activando es el poder constituyente ciudadano que está por encima del poder constituido que es el Parlamento, que es el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Este es el camino, este es el camino, sabiendo que nuestra reforma, nuestra propuesta de reforma no se agota en la selección de magistrados en la elección de jueces supremos. Nuestra propuesta está planteando incrementar sustancialmente el presupuesto. Hoy día el presupuesto judicial llega apenas al 0,4% o para darles a tu audiencia un dato más gráfico, el Ministerio de la Presidencia, un ministerio del órgano ejecutivo tiene el doble del presupuesto de todo el órgano judicial. Y entonces, claro, pues, con un presupuesto miserable tenemos también una justicia miserable. Estamos planteando inscribir el 3%, pero en la Constitución para que no sea negociable y a partir de ello cambiar el Consejo de la Magistratura para que tengamos eficientes ejecutores de ese presupuesto, eficientes jueces disciplinarios y, por supuesto, una carrera de jueces que genere, pues, conocimiento jurisprudencial en todos los que quieran aspirar a la Judicatura. Doctor, quiero agradecerle por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad para exponernos, bueno, su pensamiento sobre lo que pasa actualmente con la justicia y sobre la propuesta que impulsan y que busca recolectar hoy un millón y medio de firmas. muchas gracias, buenas noches. Yo soy el agradecido, buenas noches, pero te reitero, ya no es el tiempo de los juristas independientes ni de los gobernantes, es el tiempo de la gente y es la gente la que hoy día va a decidir algo que es significativamente histórico, la posibilidad de empezar, de iniciar la reforma judicial. Gracias de nuevo y buenas noches. Buenas noches, doctor, ha sido un placer conversar con usted. Pero seguimos hablando de este tema. Continuamos porque es bueno conocer también la mirada de alguien que ha estado inmerso en el poder judicial y hoy cumple tareas de